Mucho se habla de la innovación de McLaren, Mercedes o Red Bull, escudería que tiene un genio como Adrian Newey en sus filas. Pero ha existido un equipo cuyo ingenio deja como amateurs a los anteriormente mencionados. De hecho, me animo a afirmar que sin ellos, la Fórmula 1 no sería lo que hoy en día conocemos. Sean todos bienvenidos a repasar la historia de lo que pudo ser el Ferrari británico. La Fórmula 1 Para comprender la historia de este equipo debemos remontarnos hasta 1952, año en el que el ingeniero británico Colin Chapman creó Lotus Engineering, compañía que hoy conocemos como Lotus Cars. Y solo dos años después crearía otra empresa llamada Team Lotus, únicamente destinada a la competición automovilística. Para 1958, con Chapman como creador, director y dueño, el Team Lotus entra a la Fórmula 1, debutando nada más y nada menos que en el Gran Premio de Mónaco, teniendo como pilotos a Cliff Allison y el posterior bicampeón del mundo, Graham Hill. La llegada de la década del 60 marcó una nueva etapa para Lotus, logrando su primer podio en Holanda en 1960 gracias a Ireland, siendo, a su vez, el año en el que llegaría la escudería Jim Clark. Con un auto muy bueno y una dupla de pilotos más que decente, lograrían un subcampeonato de Mundial de Constructores. Al año siguiente lograrían su primera victoria en la máxima categoría, aunque sería en 1963 con el Lotus 25, primer auto de la Fórmula 1 en tener chasis monocasco, que lograrían el Campeonato de Constructores y el de pilotos para Jim Clark. Este, el chasis monocasco, sería tan solo el primero de los grandes inventos que Lotus llevaría a cabo, dado que la filosofía de su creador era hacer los autos más eficientes en cuanto a la carrocería. Uno de los inventos más locos que llevó a cabo el equipo fue el Lotus 56B, el cual era un monoplaza que contaba con una turbina a gas, no tenía caja de cambios, toda una locura que no llegó a ningún lado, pero nos demostraría el hambre de innovación de Chapman. Tres años antes de este loquísimo invento que acabo de mencionar, la escudería británica introdujo algo que se convertiría en la parte más importante de la Fórmula 1, la aerodinámica. En el Gran Premio de Mónaco de 1968, sería la primera vez que se verían autos con alerones en una pista de Fórmula 1. Si bien, como se puede ver en imágenes, eran muy distintos a los actuales, al poco tiempo evolucionaron a unos alerones que no son tan distintos a los que hoy en día tenemos. Otra innovación muy llamativa que incluyó la temporada 1968 de la Fórmula 1, fueron las librerys en base a sponsors. Previo a esta temporada, los autos apenas tenían algún que otro sponsor chiquito, cosas verdaderamente muy sutiles. Pero Lotus sería el primer equipo en incorporar este tipo de diseño, asociándose con Golf Leaf Tabaco, por 85.000 libras estardinas, lo que ajustado a la inflación equivaldría a más o menos 1.400.000 libras, creando una librerys bastante linda, me parecer. Posterior a este diseño, llegaría otra de las librerys más recordadas de la historia de este deporte, Lotus con John Player Special, la cual duró 14 años. Muchos la recordarán por ser la que Lotus usó cuando creó el efecto suelo, pero ya tengo un video al respecto. Volviendo a la livery, creo que no hace falta que diga nada, este diseño era simplemente hermoso. En los años 70, Lotus no solo tenía éxito en la Fórmula 1, sino que Chapman llevaría su conocimiento del mundo de la competición a Lotus Cars, compitiendo cabeza a cabeza con los fabricantes más importantes en todo aspecto, incluso, como dato curioso, apareciendo en películas, como La espía que me amó en 1977 con su Lotus Spirit. Tras dos décadas de éxitos, y ser hasta ese momento el equipo con más títulos de la Fórmula 1, en 1982, Colin Chapman moriría con tan solo 54 años de edad. En ese momento comenzaría la decadencia del gigante británico. Años después el equipo tendría algunos destellos de grandeza. Los más destacados fueron los años 85, 86 y 87, con Ayrton Sen al volante. Pero más allá de eso, el equipo no parecía ir a ninguna parte. McLaren y Ferrari comenzaron a resurgir, mientras que Williams llegaba como un nuevo contendiente a los títulos. En sus últimos años el equipo estaba prácticamente destruido. Mitad de tabla para abajo, cero de innovación, problemas financieros. El auto tenía más sponsors que lo del TC. El Lotus que todos habían conocido, había muerto con su creador. En 1994, luego de 491 carreras, habiendo conseguido 7 campeonatos de constructores, 6 títulos de pilotos, 102 poles, 165 podios y 74 victorias, Lotus finalmente salió de la Fórmula 1. 16 años después, volveríamos a tener en la Fórmula 1 un nuevo Lotus. Y un año después tendríamos dos Lotus. Denme un minutito porque esto es un poco complicado de explicar. Como les dije al comienzo, Chapman dividió a Lotus en dos. Por una parte, la empresa de autos de calle, Lotus Cars, y por otra, el Team Lotus, de competición. En el año 2010, un equipo anglo-malasio encabezado por Tony Fernández crea Lotus Racing, pagándole los derechos para utilizar su nombre a Lotus Cars. Escudería que, a pesar de tener el nombre y colores clásicos, no tenía nada que ver con la antigua escudería. Hubo muchos líos legales en los cuales no me voy a meter porque no los tengo claros, pero la cuestión es que al finalizar el año 2010, terminaría el contrato entre Lotus Cars y el equipo recientemente creado Lotus Racing. Por lo cual, este equipo le compraría los derechos del Team Lotus original a David Hunt, hermano del histórico James Hunt, el cual había comprado a su vez los derechos a la empresa británica. Por lo tanto, ahora el equipo pasaría a llamarse Team Lotus, al igual que la escudería histórica. Al mismo tiempo, Lotus Cars compró parte del equipo Renault de Fórmula 1, creyendo el que fue el más exitoso de los dos, Lotus Renault F1 Team, dejando de esta manera dos equipos con prácticamente el mismo nombre en la categoría, pero que a su vez, ninguno de los dos era, en realidad, el antiguo Lotus. Para la temporada 2012, Tony Fernández dejó de utilizar el nombre de la marca inglesa, renombrando su equipo como Catterham. De esta manera, ahora sí, tendríamos solamente un Lotus en la competición, el cual estaría todavía más alejado del equipo original, pero por lo menos lograría dos victorias gracias al desempeño de Kimi Räikkönen. Esto sería una navaja de doble filo para Lotus F1 Team, dado que el increíble rendimiento del último campeón de Ferrari casi los deja en bancarrota. Con el objetivo de traer al Fines de nuevo para la competencia, Lotus le ofreció a Kimi la suma de 50.000 euros por cada punto marcado con su equipo, pero lo que no esperaban es que Kimi hiciese 390 puntos en dos temporadas, dando un total de 19 millones y medio de euros más el sueldo. A partir de 2014, Kimi se iría a Ferrari, por lo que Lotus continuaría hasta 2015 con monoplazas mediocres y pilotos que no ayudaban, por lo que en 2016 ya no estarían en la Fórmula 1, dejando la categoría de una manera muy parecida a la de su predecesor. Hasta acá llegamos por el video de hoy, espero que les haya gustado, y sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.